Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. 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 Precisamente en la ciudad de Medellín. Esto tiene implicaciones no solamente económicas, sino de desarrollo. Pero qué será lo que significa eso de cuarta revolución industrial. Como aquí nos gusta que todo sea de coquito, qué tal ver ejemplos de cosas que pasan aquí, en nuestra ciudad. Procesos de innovación, de tecnología, por ejemplo. ¿Usted se dio cuenta hace unos cuatro o cinco años, para que nos vamos metiendo en el tema, escuchó el tema de inteligencia artificial y cómo se aplicaba al tema de la seguridad de Medellín? ¿Algo escuchó por ahí? No, no es que eso hace cinco años, sino que el año pasado tuvimos a la primera humanoide, a Sofía. La tuvimos aquí en Plaza Mayor. Estuvo con nuestro alcalde Federico Gutiérrez y tuvimos la oportunidad de ver la primera humanoide con pasaporte de Saudi Arabia. Entonces, también vimos cómo la Universidad Pontificia Bolivariana está trabajando con la ética en esta cuarta revolución industrial y cómo tenemos que entonces acercarnos a los robots, a los humanoides. Todo este cuento, todo esto es lo que vamos a parigüeliar hoy. Y por eso tenemos a nuestra invitada Paula Andrea Zapata, subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial. Paula Andrea nos va a explicar entonces por qué es importante la Cuarta Revolución Industrial, las implicaciones para la ciudad y sobre todo, ¿qué es eso, Andrés? Comience. Sí, señora. Natalia, sí, gracias precisamente por darnos esta oportunidad. Subsecretaria, bienvenida para ir volando con vos. Y sí, hay que definir eso. ¿Cómo que cuarta? Uno, ¿qué dice? Es que hubo una primera, segunda, tercera y a cuya hora llegamos a la Cuarta Revolución Industrial. La saludamos y de una vez arranquemos porque sabemos que solo nos puede acompañar este primer rato de programa. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes. Gracias también por esta oportunidad que nos dan de seguir hablando de este tema, que definitivamente es un tema de ciudad y que es importante que sigamos compartiendo alrededor de qué significa, qué es esta Cuarta Revolución Industrial y, bueno, qué implicaciones tiene para Medellín y también para el país contar con este centro sede en nuestra ciudad. Entonces, mencionábamos hace un momento y ustedes lo acaban de comentar. Bueno, estamos en una Cuarta Revolución Industrial. Significa que antes de esta Cuarta Revolución Industrial tuvimos tres más. Precisamente, una revolución pues está haciendo referencia a cambios, a cambios profundos que tienen un impacto en la sociedad, que tienen un impacto en la economía, en los procesos que vivimos de manera cotidiana. Bueno, cuando hablamos de una primera revolución industrial nos referimos a una revolución que estuvo marcada por la llegada del vapor. Hace muchos años los animales, por ejemplo, eran los que hacían esa atracción. Hablábamos de unos procesos manuales y llega la máquina de vapor a revolucionar el mundo. Entonces, ahí se constituye o se habla de esa primera revolución industrial. Vamos ahora a la segunda revolución industrial, una revolución que estuvo muy marcada por la energía eléctrica y cómo todos los procesos empiezan a hacerse masivos. Hablamos de la línea de ensamble, de cómo entonces a partir de la energía de la llegada del motor eléctrico se hace, se le da mayor velocidad a los procesos y llegamos a una línea de ensamble. Como la producción en serie, mejor dicho. Como producción en línea, exacto. Ya no tenemos que hacer un producto, sino producir en serie varias cosas para que le ayudemos a los televidentes a entender un poquito. Exactamente. Hablamos entonces luego de una tercera revolución industrial, una revolución industrial que aquí estuvo marcada por la llegada de Internet. Listo, entonces aquí vamos enlazando cosas y es muy importante que también los televidentes vayan notando que cada revolución está marcada por un hito hablando de tecnología. Entonces, el vapor en su momento, luego la energía eléctrica. En la tercera estamos hablando de Internet, los computadores y cómo esa línea de ensamble que traíamos se convierte ahora en una línea automática. Cómo a través de Internet se automatizan los procesos también. Y entonces ya en la cuarta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que va a cambiar o cuáles son como esos ítems que tenemos que revisar y mirar, que nos van a revolucionar? Entonces, esta cuarta revolución industrial tiene como principal combustible los datos. Aquí, a través de ellos, le damos también la capacidad a las máquinas o dotamos a estas máquinas para que puedan mejorar esos procesos o esas programaciones que recibieron en algún momento. Esa es, digamos, la característica más importante. Aquí convergen, además, las anteriores. Y se combina, es una combinación entre lo físico y lo digital. Bueno, sí estamos diciendo que estas tres revoluciones industriales previas a esta cuarta, que estamos mencionando en este momento, se dieron en otros países del mundo que marcaron precisamente el hecho que en esas épocas fueran denominados como países desarrollados. En ese momento se caracterizaban así y ahora se está dando un proceso de estos en la ciudad de Medellín que sea reconocida mundialmente como la sede precisamente que permita todos estos desarrollos de inteligencia artificial y otros procesos. ¿Eso qué significa para Medellín y para Colombia? Bueno, algo muy importante y que yo lo he mencionado en otros espacios donde hemos tenido la oportunidad de interactuar sobre este tema, es que esa cuarta revolución industrial ya la estamos viviendo hace un buen tiempo y todos somos parte de ella, todos estamos interactuando hoy en cuarta revolución industrial. Solo el hecho de tener nuestro dispositivo, nuestro teléfono conectado a Internet, eso ya es Internet de las cosas, eso ya habla de las tecnologías que hacen parte de esta cuarta revolución industrial. Entonces, es una cuarta revolución que contiene o que trae inmersas una serie de tecnologías de las cuales hoy estamos hablando y que posiblemente pues llegarán más, pero que hoy estamos viviendo ya todos. Entonces, es muy importante que nos sintamos, de hecho, ciudadanos de cuarta revolución industrial, que sintamos que esto es parte también de nuestra cotidianidad hoy y que precisamente la oportunidad que hoy tiene nuestra ciudad y que tiene el país es estar liderando junto con otros centros y otros países estos procesos de transformación. Contar con un centro de cuarta revolución industrial, la verdad, el reto o lo que significa este centro es poder generar esa colaboración, esa cooperación con otros países que ya tienen estos centros, que vienen avanzando muchísimo en estas tecnologías y que le permita este centro a los gobiernos, pero también a las empresas, poder dedicarse a su cora, a su negocio. Pero este centro se encargará de ir trabajando en cómo se desarrollan políticas públicas y cómo se generan instrumentos que permitan que las empresas y que los gobiernos puedan apropiar las tecnologías. Ustedes de pronto pueden estar pensando, ay no, qué susto que tengan todos nuestros datos y que cómo están manejando los datos, cómo es que van a empezar a interrelacionarlos. También, qué miedo que tengamos humanoides o tantos robots. Bueno, queremos saber su opinión, por eso tenemos la línea telefónica 268-6033. O tal vez estén pensando, qué bueno, yo tengo un cáncer y sé que con esta revolución industrial y con la tecnología tengo esperanzas de salvarme o de pronto tengo una discapacidad física y pienso que no puedo volver a caminar y con la robótica podemos seguir avanzando y entonces más adelante tendremos esperanzas de volver a caminar. Cuéntenos, porque como siempre, usted es el invitado especial, el protagonista de Pariweleando con Voz. Hablando, yo quería saber entonces, Pablo, ahorita le decía, están los datos, también por ejemplo el blockchain. Explíquenos un poquito qué es el blockchain para nosotros. En Pariweleando con Voz lo necesitamos saber como de una forma bien sencilla. Bueno, yo me quisiera devolver un poquito. Entonces, hablamos de unas tecnologías que están inmersas en esta cuarta revolución industrial. Como ciudad y como país, para darle inicio a este centro, hemos decidido priorizar en tres de las tecnologías de cuarta revolución industrial. Hemos decidido priorizar el trabajo en inteligencia artificial, en internet de las cosas y en blockchain. Listo. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Una de cada una. Voy a hacer un ejemplo que va a enlazarlas a todas. Listo. Para que lo hagamos bien sencillo. Entonces, vemos tradicionalmente desde las revoluciones anteriores veníamos fabricando, por ejemplo, vehículos. Este ejemplo, de hecho, lo compartíamos ayer en otro espacio. En las diferentes revoluciones hemos estado fabricando vehículos. Primero en línea, luego de manera automática. ¿Qué nos va a permitir esta cuarta revolución industrial? Poder dedicarnos como seres humanos a tareas que generan mucho valor agregado. Y que el proceso automático de fabricación lo puedan realizar algunas máquinas o de otra manera. Listo. Entonces, vamos a enfocarnos como seres humanos en evaluar cómo es la seguridad de las vías y cómo podemos hacer que la fabricación se mejore para dar más seguridad. Entonces, para hacerlo vamos a instalar dispositivos en las llantas de los vehículos, dispositivos en el bumper. Vamos a colocar en los semáforos otros dispositivos o sensores que se van a encargar de estar midiendo diferentes variables todo el tiempo. Esos elementos, sensores o dispositivos que me están capturando información están trabajando bajo Internet de las Cosas. Son dispositivos conectados a Internet para tomar datos, obtener información. Entonces, ahí tenemos Internet de las Cosas. Todos esos datos, todos esos datos van a ser procesados o analizados. Toda esa analítica de datos va a estar inmersa en la ciencia de datos, Big Data. Ahí es donde tenemos grandes cantidades de información. Donde se registra entonces esa información. Para capturar y que necesitan ser analizadas para poder tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, identificamos a través de la analítica que debemos trabajar en el freno porque es el que nos va a, nos está generando mayores causas de accidentes, por decir algo. Entonces, debemos implementar o añadir algún proceso adicional en la fabricación del freno, un material adicional y un proceso nuevo a la hora de fabricarlos. Entonces, vamos y le damos la instrucción a la máquina que está fabricando el freno para que repita su proceso de fabricación y vaya mejorándolo. Entonces, ese proceso o esa tecnología que me permite entrenar esa máquina para que aprenda de manera autónoma y lo haga continuamente, se llama o se conoce como inteligencia artificial. Es la forma como de manera, como le permito a la máquina aprender constantemente en la medida que va repitiendo la tarea. Entonces, ahí hablamos de inteligencia artificial. Ahora, toda esa gran cantidad de datos y de información necesita ser protegida. Blockchain permite precisamente eso, esa protección de toda esa data y poder hacer la verificación de la información, poderla entregar o poderla transmitir sin que la información sea vulnerada, sea tocada, sea violentada de alguna manera y que se garantice que desde el emisor hasta el receptor estamos teniendo la misma información. Blockchain es una tecnología que también está siendo muy usada en el sistema bancario y en otras aplicaciones donde la seguridad y garantizar la calidad y la seguridad de la información es muy importante. La cuarta revolución industrial, desde el 23 de enero de este año, el presidente Iván Duque nos lo contó desde el Foro Económico Mundial. Estamos entonces en Medellín revoloteando, investigando, los periodistas están investigando este tema y todos aprendiendo de la revolución industrial. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Parigüeleando con vos, pero los estamos esperando para que nos llamen al 268-6033 después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy Parigüeleamos sobre la cuarta revolución industrial, esas implicaciones de contar con un centro afiliado para esa cuarta revolución industrial en Medellín. Recuerden que tenemos una línea telefónica habilitada para que ustedes nos llamen, para que pregunten, hombre, ¿qué es eso? Yo quiero entender más. O si ya lo entendieron y de pronto quieren opinar sobre el tema, pues para eso estamos aquí. 268-6033, 268-6033. Y para quienes apenas llegaron, mientras estábamos ahí en esos mensajes institucionales, pues les vamos a recordar quienes nos están acompañando en este momento, nuestra invitada en el primer segmento y también a invitar a nuestro segundo personaje. Bueno, en la primera parte estuvimos con Paula Andrea Zapatella, subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Alcaldía de Medellín. Y ahora le damos paso a Alejandro Delgado, él es líder de perspectiva de Ruta N. Alejandro, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos, bienvenido. Y antes de saludarlo, le tocó bueno, le tocó el programa bueno porque eso no fue sino entrando y ofreciéndole cafecito. ¿Van a tomar tinto o no? ¿Quién toma tinto por aquí? A Natalia ni le pregunto porque está que se tinto. Entonces cuatro cafecitos, mientras los saludamos y de una vez, cuando usted nos salude, porque nos cuenta qué fue lo que, qué desarrollos, qué talento es el que tenemos en la ciudad de Medellín para volcar la mirada mundial, precisamente nosotros, para crear esta filial en nuestra ciudad. Bienvenido otra vez. Muchas gracias Andrés, Natalia, Paula, a todos los televidentes. Buenas tardes. A ver, Medellín tiene una ventaja muy interesante y es que tiene mucha gente joven que quiere aprender. La cuarta revolución industrial necesita un talento muy especializado, sobre todo en el tema de conocimiento matemático, ingenieril, pero obviamente con un componente y un ingrediente muy interesante de pensamiento crítico y humanidades. Medellín cuenta con todas estas capacidades y obviamente junto a las diferentes entidades de la alcaldía y otras entidades del ecosistema de innovación educativo, pues estamos trabajando en cómo lograr hacer esa prospectiva de ciudad, pensando en qué es lo que viene, cuáles son las empresas que queremos atraer a la ciudad para poder desarrollar unos planes específicos de formación de ese talento humano que va a ser el que va a generar esos empleos de futuro para la ciudad. Entonces estamos en ese trabajo conjunto, toda la ciudad, pero básicamente, ¿qué se necesita para esta cuarta revolución industrial? Gente que esté muy interesada en las matemáticas, en escribir código, en pensar en las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, todo esto relacionado con eso. Hay dos preguntitas antes de avanzar en el tema, porque muchas personas no conocen Ruta N. ¿Qué es Ruta N y también es su trabajo? Usted trabaja con prospectiva, usted es líder de prospectiva. Entonces cuéntanos qué es eso rápidamente para continuar con todo este trabajo de la cuarta revolución industrial. Perfecto. Ruta N es este centro de innovación de la ciudad que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico con unos socios como las Empresas Públicas de Medellín y UNE como tal. Entonces nosotros somos los que estamos encargados de liderar el desarrollo del ecosistema de innovación junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y estamos ubicados al lado de la Universidad de Antioquia también para que conozcan el complejo en cualquier momento que quieran visitarnos. Y ese tema de prospectiva que me preguntas es, estos cambios que están sucediendo ahora en las tecnologías cada vez son más rápidos. Como decía Paula hace un rato, la primera revolución duró 100 años, la segunda 50, esta, la tercera 20 y esta ya es una revolución que va muchísimo más rápido. Entonces nosotros con la prospectiva lo que estamos haciendo y pensando es cómo logramos entender eso que va a suceder en el futuro para poder pensar desde ahora qué necesitamos hacer en términos de infraestructura, de talento, de capacitación, de desarrollo de capacidades de la ciudad, cómo hacer la ciudad más atractiva. Entonces estamos siempre pensando es qué podría pasar en el futuro y cómo hacemos para actuar desde hoy para que eso no sea muy disruptivo o que pegue muy duro como fue un cambio con una tecnología como Uber que le generó cambios a un segmento de la sociedad. Precisamente lo que buscamos desde el centro es adelantarnos a esas realidades que se vienen al futuro y llevar la política pública a la misma velocidad del cambio tecnológico, que es como lo que siempre hemos visto que se queda más atrasado. Paula, entonces cómo interactúan ustedes desde Ruta N con todos estos procesos y la Alcaldía de Medellín para no solamente algunos desarrollos tecnológicos y innovación, sino que todo esto se vea reflejado precisamente ya en el desarrollo social y económico de nuestra ciudad y obviamente que esto ya estamos viendo que tiene repercusiones nacionales también. Así es, bueno, en general en la ciudad pues trabajamos juntos por mejorar los ingresos, por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, por cómo generamos capacidades que permitan también que se generen mayores y mejores empleos, cómo movilizamos juntos la innovación en la ciudad. Digamos que el rol principal de Ruta N es cómo movilizar la innovación en la ciudad y ahí nosotros como secretaría acompañamos en esa articulación también del ecosistema y de muchas capacidades que también de manera institucional brindamos a los ciudadanos. Ahora, con el centro lo que estamos haciendo es estableciendo esta operación en alianza con el gobierno nacional, particularmente con el Ministerio de Industria y Comercio y junto con Ruta N poder establecerlo. La sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial será Ruta N. Entonces, de esa manera lo que vamos a hacer es un trabajo conjunto, pero donde no estamos solos, este centro es un centro que busca la articulación con las empresas, con la academia, con otros gobiernos, porque es un centro con sede de Medellín, pero un centro del país, un centro que va a ser sede para Colombia y para Latinoamérica. Entonces, es una articulación y una interacción que será con muchos otros actores, no solamente locales, sino regionales. Muy bien, tenemos una llamada desde Sabaneta. Fabio Arias, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pari, hueleando con ustedes. ¡Qué rico! Acerca del tema que están manejando hoy, eso es una belleza. Pari, hueleando con ustedes. Pero resulta que es que tanta tecnología, todo tan hermoso, y la gente aguantando hambre y muriéndose de las enfermedades, porque para fabricar comida, para eso no hay tecnología. Todos los días la gente es más pobre. Y las enfermedades todos los días son más. No es sino que visitemos todos los centros de salud, las clínicas, todo. Y para eso sí no hay tecnología. Hay tecnología, mire todo lo que se están inventando. Entonces, yo digo, el ser humano sin empleo, no tiene empleo. Tienen empleo ustedes, van a tener empleo todos, como decía ese señor ahora, matemáticos, todo eso. Pero es que eso no se come. Ni con eso se alivia uno de las enfermedades tampoco. Oiga, muchas gracias. Don Fabio, a usted muchísimas gracias por pari, huelear con nosotros. Y ya le van a explicar qué es lo que va a pasar y también cómo van a sopesar todo esto. Paula. Bueno, yo quiero mencionar algo y voy a tomar parte de lo que el alcalde ha mencionado en algunos comunicados luego del anuncio. Él ha sido muy insistente en invitarnos como ciudadanos a entender que esta cuarta revolución industrial no puede ser y no está concebida como sólo una revolución de las máquinas. Esta es una revolución de la gente, para la gente, una revolución del talento, donde precisamente como ciudad tenemos la oportunidad de estar liderando un proceso y acompañar a los ciudadanos para que se dé toda esa transformación del empleo, toda esa transformación del talento. Ahí tenemos todos una responsabilidad muy grande. Esto no es una responsabilidad exclusiva ni del Estado ni de algunas instituciones. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos, de estar en la búsqueda también de cómo vamos a fortalecernos en nuestras capacidades, cómo vamos a adquirir otras competencias que nos fortalezcan. Definitivamente el ser humano no va a ser relegado y aquí sí hay por eso la importancia también del centro y de tener en él algunas discusiones alrededor de la ética y de las humanidades y cómo seguir enalteciendo lo que somos como seres humanos y el valor agregado que le podemos dar a todos los procesos. Pero definitivamente todos tenemos un compromiso y una responsabilidad para trabajar en nuestro fortalecimiento en las competencias y en algunas que van a ser requeridas en este proceso de transformación. Paula, con el permiso de Alejandro y de Natalia, yo quisiera que usted aprovechara estos minutos porque usted se debe despedir, nos va a acompañar solamente hasta este momento, ya nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. ¿Qué queda pendiente para usted como ser en este caso de la administración municipal, de ese mensaje? Y nos debe quedar a los televidentes sobre esta cuarta revolución industrial y todo lo que implica para la ciudad de Medellín. Bueno, yo quiero mencionar algunas cosas también muy en la línea del comentario que hacía ahorita Fabio. Esto representa muchas oportunidades para la ciudad y tiene muchas cosas buenas y así es como queremos invitarlos a que lo vean. Primero, la ciudad va a ser visible en un contexto mundial aquí vamos a poder ser líderes, no seguidores. Estamos en una red de centros donde nuestros colegas son Japón, Estados Unidos, China, la India. Tenemos una serie, pues una oportunidad de interactuar y de recibir y de generar ahí mucho contenido pero también atraer muchas cosas para la ciudad. Va a ser una gran fortaleza para poder atraer más inversión. Vamos a tener la oportunidad de tener información y herramientas para acompañar al ciudadano en esa transformación de sus capacidades y en transformación del talento. ¿Cómo vamos nosotros, no sólo como ciudad, sino como país, a intervenir o a trabajar en el sistema educativo de modo que nuestros jóvenes puedan empezar ya a trabajar, a fortalecer esas competencias que les permitan acceder a nuevos empleos que con certeza van a ser mucho mejor remunerados en la medida en que tengamos estas competencias que demanda el sector productivo cuando hablamos de Cuarta Revolución? Y algo muy importante, la Cuarta Revolución Industrial también nos va a permitir resolver desafíos que tienen muchas ciudades, desafíos relacionados con el medio ambiente, desafíos relacionados con la movilidad. Entonces, ahí es donde empiezan a generarse beneficios para todos. Entonces, la invitación más importante es a ver este proceso, a ver esta transformación como una oportunidad, como un reto, con responsabilidad y que nos sintamos de verdad muy orgullosos por este reconocimiento que estamos teniendo como ciudad. Paula Andrea Zapata, Subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, ya se nos tiene que ir. Ustedes no se nos vayan a ir porque seguimos pariboleando con vos después de este corte mensaje de mensajes institucionales y nos quedan aún muchísimas dudas, por eso los invitamos a llamar al 268-6033. Ya volvemos a Pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos. Y hoy pariboleamos sobre la Cuarta Revolución Industrial y por qué Medellín va a tener un centro filial para que se dé esta Cuarta Revolución en nuestra ciudad. Pero a ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033. A ver, si es que la cosa todavía les queda un poquito enredada, pues aquí se la desenredamos. Aprovechen a nuestro invitado, Alejandro Delgado, líder de perspectiva de Ruta N. O si de pronto tienen alguna opinión, como uno de nuestros televidentes ahorita, que decía no, pero es que hay muchos desarrollos, muchas innovaciones, pero entonces, ¿qué pasa todavía con el tema, por ejemplo, de necesidades básicas, salud, alimentación y todo eso que no están resueltos? Usted no alcanzó a responderle a nuestro televidente anterior, era don Fabio. Entonces, usted tenía por ahí algo pendiente también para seguirle respondiendo. Pero, ¿por qué no nos vamos por partes? Respondámosle primero desde la parte de educación, porque él decía, es que no hay empleos, entonces todo muy bonito. Usted dice que solamente para los matemáticos y los demás, ¿qué? Entonces, hablemos como en la parte de educación y de empleos, ¿cómo lo vamos a resolver desde la Cuarta Revolución Industrial? Perfecto. No, miren, don Fabio, el tema de educación tradicionalmente ha tenido un proceso de donde uno pasa del colegio 10 años o 11 años, luego otros 4 años en la universidad y no sé qué. Eso ya está cambiando de una manera tan rápida que las empresas no están buscando títulos necesariamente, sino que la gente tenga unas habilidades específicas. Lo que estamos pensando a través de la Revolución Industrial es cómo utilizamos, por ejemplo, la tecnología de realidad virtual aumentada para entrenar a miles de personas. En vez de entrenar cientos en una universidad o en un centro técnico, podemos apoyarnos en la tecnología para entrenar gente, para que aprenda a hablar inglés, para que aprenda a utilizar y desarrollar código, para que haga muchas cosas. O sea, la tecnología nos puede ayudar a multiplicar la cantidad de personas que podemos formar mucho más rápido y que con base en ello se pueden emplear en un trabajo con mayores ingresos, que ese ingreso se derrama en la economía porque la persona que tiene un ingreso alto va a comprar cosas y va a alimentar toda la economía que viene detrás de los servicios y demás que hacen parte de todo este proceso económico. Entonces, lo que tenemos que pensar es esa gran oportunidad que tenemos nosotros como ciudad de desarrollar unos programas de formación específicos utilizando estas tecnologías para que les llegue a muchos jóvenes en todas partes, en todas las comunas de Medellín, para que estos jóvenes luego puedan ser empleados por estas empresas que están siendo atraídas por la ciudad. Entonces, el tema de empleo, el tema de educación, tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de enseñarle habilidades que está demandando la empresa a muchos jóvenes en la ciudad a través de estas tecnologías habilitantes. Bueno, yo les quiero hacer la propuesta porque lo había planteado de manera diferente, Natalia, porque aquí todavía hay mucha tela que cortar en los temas de formación, capacitación y empleo. Entonces, lo que les voy a invitar es que eso lo retomemos después porque hay más que preguntar sobre eso y resolvamos sobre las necesidades básicas. Sí, salud. Alimentación. Dice, no, hay personas, hay pobreza, hay personas con hambre y hay personas que de pronto con muchas enfermedades que todavía no han encontrado solución mediante la tecnología, era lo que él planteaba. Sí, no, claramente estamos en una ciudad, en un país con muchas necesidades básicas todavía insatisfechas. Lo que estamos planteando es cómo dar un salto, como lo dio la China, por ejemplo, que ha sacado 400 millones de personas de la pobreza a través de un proceso de apropiación y uso de la tecnología. En temas de salud, uno ve la transmisión de información médica, uno la ve en el metro con los sobrecitos de Manila, todo el mundo llevando un papel de aquí para allá, lléveme este certificado, lléveme estos exámenes de un lado a otro. Con la cuarta revolución industrial lo que estamos planteando es que la ciudad de Medellín, Colombia, tenga un sistema de información donde usted llegue a un médico y el médico ya tenga toda su información médica, qué exámenes tuvo, para que no haya ineficiencias en el sistema. Hoy en día usted lo operan en Río Negro y en Medellín su médico no sabe qué pasó con usted en Río Negro, entonces se pierde todo ese proceso de información y tiempo preguntándole cosas. Si tenemos un sistema de información centralizado donde usted tiene toda su historia clínica y sus datos de qué ha pasado y cualquier médico, obviamente manejando una seguridad de la información y un criterio ético de este, pues imagínese la cantidad de recursos que se puede ahorrar el sistema de salud si toda esta información puede estar centralizada en un sistema donde la información médica, cualquier médico que lo revise, independiente de donde esté en el país, pues va a encontrar toda esa información a la mano y con base en ello darle un mejor diagnóstico y mejorar los costos, mejorar la parte administrativa, mejorar, o sea, el sistema de salud puede dar un brinco enorme si utilizamos la tecnología de cuarta revolución, lo que implica una mejoría en el servicio a cualquier ciudadano a través de este sistema. En temas de alimentación, solamente pensemos en todos los alimentos que se pierden, sobre todo porque el campesino finalmente es el que tiene menos información del mercado, entonces el campesino le crea al vecino y siembra, no sé, papa y resulta que hay una sobreoferta de papa, entonces al final cuando la van a comprar le pagan un precio bajito. Si tenemos un sistema de información para el agro donde podamos tener información de cuál va a ser esa posible demanda, compra de la gente, de alimentos y cuál es la oferta que está llegando, uno puede eliminar por ejemplo intermediarios que son los que se ganan en realidad la platica de los campesinos, le compran barato a usted y van y venden carísimo en los supermercados, entonces podemos lograr por ejemplo quitar intermediarios para que el campesino le pueda vender directamente al ciudadano y se gane más platica por todo ese esfuerzo que ha hecho y con base en ello también uno puede hacer programas de alimentación mucho más balanceados, puede lograr que la gente coma mejor, o sea hay una gran cantidad de beneficios para la sociedad de utilizar las tecnologías de cuarta revolución industrial que ojalá no dejemos a nadie por fuera, eso ya sucedió en China, en otros países nórdicos donde al utilizar esto dieron un salto cuántico, en China por ejemplo no había teléfono fijo y se saltaron directamente al celular, no tuvieron que hacer y gastarse miles de millones de dólares instalando las redes de cable de cobre para que todo el mundo tuviera teléfono fijo porque ya era para que eso, se saltaron de una vez al celular entonces todo el mundo está muchísimo mejor, tiene más acceso a unas tecnologías de punta por donde pueden aprender además y pueden tener muchísimo acceso a otro tipo de información para tomar mejores decisiones, entonces claramente la preocupación de Fabio es entendible, por supuesto hay muchísimos problemas en la ciudad, lo que queremos es precisamente evitar que estas nuevas tecnologías nos envistan y nos tomen de sorpresa, sino ponernos al frente y decir ojo, esto se viene porque ya es inevitable cómo nos ponemos al día en la regulación y estos temas para lograr que se atraigan nuevos empleos que vengan nuevas empresas, que haya nueva formación de nuevos jóvenes en lo que se necesita que haya reentrenamiento de personas que están perdiendo su trabajo porque pueden ser automatizados por otras opciones, en sí, en fin, lo que queremos es ponernos al frente del problema y decir, mire, tenemos estos retos para atrás, si no hacemos nada va a ser mucho peor Y si usted de pronto está preocupado porque la cuarta revolución industrial es ajena, no es ni tan ajena de pronto usted está en el tráfico y utiliza una aplicación como por ejemplo Waze, ahí nos estaban explicando usted está utilizando la cuarta revolución industrial porque está utilizando los datos para ver por dónde se puede ir Hay algo bien importante que tenemos que trabajar y es la ética, entonces los muchachos, los niños que de pronto están viendo el programa van a tener como unos nuevos retos y la parte ética es bien, bien importante, entonces ¿cómo se va a preparar la ciudad y el país para esta cuarta revolución? Bueno, definitivamente el tema ético es fundamental, nosotros no podemos dejarle a un programa con una fórmula matemática que tome decisiones, por ejemplo, si uno hace un perfilamiento a través de un algoritmo que es una fórmula matemática básicamente para decir qué personas tienen mayor riesgo, por ejemplo, de ser criminales, entonces si uno se enfoca en eso posiblemente le está haciendo un daño a una persona que no es criminal ¿cierto? Esa fórmula matemática o cuando uno no paga un crédito y queda marcado de por vida en una base de datos que dice usted no pagó, esas son decisiones que están afectando el futuro de unas personas y así sucesivamente todos los temas con inteligencia artificial, por ejemplo como nosotros los humanos que somos los que tenemos que tener el control de la tecnología finalmente tenemos la potestad de tomar decisiones con esa información que nos está dando no podemos siempre creerle a la fórmula matemática que nos está diciendo este señor es malo o ella es buena nosotros tenemos que entrar y pensar sí o no y tomar nosotros la decisión incluso con la información éticamente esto es muy importante porque en muchos casos se ha dejado que el uso de esa tecnología tome las decisiones por el humano lo que en algunos casos viene con los mismos sesgos de la persona que escribió el código si nosotros tenemos un sesgo en contra de un equipo de fútbol por decir para un ejemplo de pronto ese mismo algoritmo entonces va a tratar de que no salga información de ese equipo de fútbol si tiene el que lo escribió un sesgo en contra de él lo mismo para un tipo de raza nacionalidad etcétera si la persona que escribe el código tiene algún tipo de sesgo él la matemática va a ser lo mismo entonces tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de cosas entender muy bien de dónde proviene esa información y que haya desde la normativa unos procesos de validación de que esa fórmula tiene la menor cantidad de sesgos posibles porque de lo contrario vamos a estar afectando personas de manera injusta solamente porque ahí dice en el computador ahí dice ah no ese señor no es no puede recibir el préstamo pero señor si yo si no aquí dice el sistema me dice y eso nos ha pasado ya tenemos que tratar de evitar ese tipo de cosas de alguna manera a través de la regulación para que una persona que esté marcada con una X de que no puede hacer algo pueda de alguna forma validar por qué le está diciendo que no y si tiene cómo argumentar para cambiarlo pues que eso sea posible Alejandro y Natalia y televidentes por supuesto precisamente retomando todo este segmento lo que acabamos de hablar del contenido de la valoración ética que es tan importante en este segmento es lo que vamos a desarrollar precisamente con toda esta propuesta de inteligencia artificial el manejo de la información que es tan importante y también enlazarlo con lo que les había mencionado ahorita que queríamos explorar más en cómo prepararnos y formarnos precisamente en nuestra ciudad les quiero dejar planteado todo esto para el siguiente segmento porque entonces hay que ponerlo en práctica los televidentes de Parigüeleando con Voz son muy inquietos, son innovadores están desarrollando quién sabe qué cosas allá en sus casas y no son tan cercanos a los procesos de la administración municipal de Ruta N, pero dijeron ahora sí, ya tengo el espacio tengo la oportunidad lo vamos a poner en práctica para decirles el paso a paso qué perfiles, cómo se acercan y cómo van a pertenecer a todo este proceso precisamente para soportar esa cuarta revolución industrial que queremos darle tanta fuerza aquí en la ciudad de Medellín entonces eso es lo que vamos a unir para el siguiente segmento Natalia, entonces con qué nos vamos de una vez con los mensajes institucionales si quieren nos regala más tinto y nos vamos entonces a un corte de mensajes institucionales y ustedes mientras tanto también se pueden ir a tomar un tintico un aguapanelita o a seguir aquí tardeando con nosotros y conversando en Parigüeleando con Voz ya volvemos Estás viendo Parigüeleando con Voz Y seguimos Parigüeleando con Voz y hoy Parigüeleamos sobre la cuarta revolución industrial con Alejandro Delgado en el líder de perspectiva de Ruta N ¿Qué es eso de cuarta revolución industrial? Bueno, mientras disfrutamos de más cafecito para esas personas que apenas acaban de llegar y también de pronto los que quedaron con algunas dudas en el segmento anterior pongámoslo como en práctica Listo, esto es una noticia muy positiva ya ustedes nos pudieron hablar de los alcances que podemos tener en la ciudad de Medellín pero entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo tangible? ¿Cuáles son esas innovaciones? ¿Quiénes son esas personas que pueden participar de todos estos procesos? ¿A dónde van a participar? Entonces esas respuestas son las que necesitamos en este momento en Parigüeleando con Voz Si ustedes nos quieren llamar a preguntar, la línea telefónica es 268-6033 268-6033 Bueno, el centro para la cuarta revolución industrial va a ser un centro de Medellín para Colombia y como dijo Paula, de alcance regional ¿Qué queremos lograr con esto? Como les decía ahorita hace un rato siempre hemos visto como la política va más atrás que la tecnología entonces pasan situaciones como la de Uber donde entonces llega una nueva tecnología y el gremio que siempre tradicionalmente ha hecho el transporte pues se siente afectado porque entonces otras personas llegan otros carros, etcétera a cambiarle su realidad ¿Cómo hacemos para evitar que esto suceda? Es lo que queremos hacer acá en Medellín ¿Cómo desarrollamos unas políticas públicas para que todo el tema de infraestructura, de talento, de inversión en nuevos negocios en inversión en emprendedores esté enfocado en lograr que esa gente que se está formando pueda ser parte de ese mercado global que se está desarrollando alrededor de estas tecnologías entonces el centro va a estar ubicado en Ruta N es un centro pequeño, son 14 personas o sea nosotros vamos a estar pensando en el centro cómo lograr desarrollar esas políticas públicas que habiliten Son 14 estrategas Sí, hay un equipo sí, es un equipo que tiene que tener tres partes un tema de política pública un tema de negocios y un tema técnico para entender bien la tecnología de que se trata entonces la conjunción de esos tres va a lograr desarrollar estas políticas públicas nosotros lo que estamos haciendo es invitar a empresas a que participen del centro y nos ayuden a definir cuáles son esos retos desde lo normativo que tienen para que nos ayuden a superarlos a través del proceso de desarrollo de nuevas normas, nuevas leyes, etc. ¿Pero esos empresarios entonces a dónde tienen que escribirles o cómo pueden trabajar con ustedes? porque de pronto los están viendo y no saben, tienen que escribir esa Ruta N ¿cómo hacen para trabajar con ustedes? Sí, el centro todavía está pintadito o digámoslo así solamente hasta ahora el trabajo que hemos hecho las tres partes involucradas Ministerio de Comercio Alcaldía y Ruta N lo que hicimos fue un trabajo de definir cómo firmar el acuerdo con el Foro Económico Mundial y las partes en este momento estamos trabajando en cómo darle carne a ese muñeco porque está todavía sin definir creo que nos faltan unas cuantas semanitas para poder dar una respuesta muy concreta para poder decirle al ciudadano al empresario vínculese de esta forma claramente lo que nosotros estamos planteando es vamos a tener una gran cantidad de eventos alrededor de la Cuarta Revolución Industrial con expertos explicando esto de qué se trata vamos a tener foros donde vamos a invitar a la ciudadanía que participe a diseñar con nosotros la política pública para que den todas sus versiones y cuenten sus necesidades y sus temores, etcétera para que la política incluya todo esto o sea, vamos a hacer un proceso bastante incluyente de ciudad para que la creación de esas políticas incluya la mayor cantidad de grupos de interés que tengan algo que preguntar y proponer o sea que en este programa creo que lo más importante Andrés y Televidentes es que nosotros como ciudadanos de Medellín y del país nos involucremos con este proceso estemos muy pendientes de las páginas de la Alcaldía y de Ruta N para poder trabajar ir a esos foros participar porque después nos dicen no, es que a nosotros no nos preguntan ahí está entonces la inclusión este sería entonces como el llamado de atención para todos Sí, de acuerdo la invitación es entren a la página de Ruta N www.rutan.co como rutan.co ahí van a encontrar un especial de la Cuarta Revolución Industrial donde se explican las tecnologías de manera muy sencilla con videos de manera muy didáctica para que entiendan por lo menos es la primera fase es darle a entender a la ciudadanía eso de qué se trata qué es eso de la Cuarta Revolución cómo hay casos de éxito ya de empresarios y emprendedores locales y del país que están haciendo soluciones muy interesantes para resolver problemas muy importantes ahí también hay información de esto ahí va a haber noticias ahí va a haber toda la información relacionada con los eventos que van a venirse de este centro y los avances que vamos teniendo en el diseño de políticas públicas en cuáles son esos asociados y mejor dicho con quiénes vamos a empezar a trabajar desde la academia con empresarios etcétera para que se pueda conjugar ahí todo ese trabajo que vamos a hacer desde el centro para la Cuarta Revolución bueno Natalia Alejandro y televidentes yo quiero aprovechar una información que nos dejó Faul Andréa Zapata subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial justo antes de retirarse del programa solamente nos puede acompañar en la primera parte y ella definió todo este proceso como la oportunidad para desarrollar competencias para el sector productivo y la segunda parte para que lo desglosemos más resolver esos desafíos esos desafíos de la cotidianidad de la ciudad por ejemplo en movilidad y medio ambiente ese tipo de cosas entonces también como las hacemos tangibles mediante estos procesos buenísima pregunta Andrés sí está claro que uno de los grandes retos de la ciudad es la movilidad cada vez nos estamos demorando más cada vez hay más carros cada vez hay más motos cada vez la gente está usando menos el metro y los buses lo que se traduce en mayor contaminación una calidad de aire en declive entonces lo que tenemos que comenzar a pensar es cómo hacemos utilizando sensores utilizando información para el ciudadano que sea fácil tomar las rutas de buses cómo hacemos para que la gente se baje del carro y comience a utilizar por ejemplo la bicicleta comience a utilizar camine más y esto cómo se logra a través de diferentes tecnologías que le faciliten al ciudadano llegar de un punto a otro punto si yo estoy en mi casa y luego en mi celular decir voy para tal parte y el celular me dice la mejor ruta es esta porque si se va en carro se demora una hora pero si se va si camina 5 minutos se monta en el metro y se demora 40 minutos pues posiblemente la decisión mía sea hombre me voy a ir en el transporte público porque si me voy en carro pues estoy gastando gasolina me sale más caro estoy contaminando mientras que la misma tecnología nos puede ayudar a decir vea coja esta bicicleta porque es un proyecto que estamos trabajando ahora cómo desarrollar el último kilómetro para que la gente llegue al metro fácilmente porque hay estaciones que no están tan cerca de la ciudadanía cómo hacemos para montar un sistema donde hay unas bicicletas eléctricas que usted llega con la misma tarjeta cívica se monta en la bicicleta eléctrica lo deja en la estación del metro usted se va en el metro y luego vuelve y toma otra bicicleta para llegar a su destino final y se demora mucho menos que si lo hace en su carro particular se evita además esas rabias que le dan a uno manejando porque eso es horrible ¿cierto? se evita uno ese humero tan berraco que hay por ahí también entonces básicamente ¿qué estamos planteando en movilidad? ¿cómo hacemos para conjugar tecnologías datos para mejorar la calidad del ciudadano a través del uso del celular o incluso de texto no necesita ser un celular muy avanzado un celular que simplemente pueda recibir texto uno dice voy de punto A a punto B y él le puede responder con un mensaje de texto esta es la ruta más óptima para que usted llegue de un punto A a un punto B utilizando el transporte público entonces de esa forma evitamos que la gente se monte en el carro que se monte en la moto que haya tantos accidentes que se contamine tanto la ciudad vivimos nosotros más felices en serio porque si nos evitamos el taco nos evitamos tantas rabias que nos da el tráfico entonces todo ese tipo de cosas son esas soluciones a grandes retos de ciudad que implica la cuarta revolución industrial y que queremos que comencemos a estudiarlas también Alejandro nos quedan ya pocos minutos para terminar pariboleando con vos demos unas conclusiones pero también me gustaría que le diera un parte de tranquilidad a nuestros televidentes a televidentes como don Fabio de Sabaneta que tenía una preocupación por esta cuarta revolución entonces cuéntenos cuál es su mensaje final no don Fabio y resto de televidentes claramente estamos en un momento de cambio complejo en la sociedad donde además la velocidad de cambio cada vez es más rápida por decirlo así lo que hace 10 años lo que apenas lleva 10 años existiendo se demoró muchísimos más años en llegar en otros momentos de otra revolución industrial lo que estamos pensando como ciudades como precisamente logramos superar esos retos que tenemos en movilidad en salud en alimentación a través del uso de la tecnología y que esta tecnología sea completamente incluyente para que todos nos beneficiemos ese es el mensaje precisamente lo que queremos es evitar que eso suceda queremos pensar queremos incluir a la ciudadanía y que esto sea un beneficio para todos los ciudadanos Alejandro Delgado líder de perspectiva de Ruta N muchas gracias por acompañarnos Natalia televidentes a ustedes también gracias por pasar la tarde con nosotros mañana viernes estén muy pendientes porque nuestros amigos del GAULA estarán aquí para darnos algunas pautas algunas recomendaciones para prevenir la extorsión así nos despedimos por hoy en Pariboleando con vos por Telemedellín siempre con vos chau